de la zona norte de autoridades judiciales y civiles en Santiago plantean alternativas en términos de seguridad durante el foro de seguridad ciudadana. Hacemos contacto con Ileana Rosario, ella nos presenta detalles de esta y otras informaciones. Adelante, Ileana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jim, buenas tardes, Ana Rosina, y justamente un tema tan sensible como lo es la seguridad ciudadana se agota durante el desarrollo de este foro en donde han participado diversas autoridades. Justamente en este congreso de seguridad ciudadana realizado en la ciudad, la fiscalía, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, identificó la mora judicial como uno de los aspectos a tratar a fin de disminuir los niveles de criminalidad que imperan en el país. En el mismo escenario, el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaño, indicó que en los respectivos a Santiago, las bancas de apuestas, puntos de droga y colmadones constituyen una de las bases fundamentales de los delitos que se registran en la demarcación. No podemos obviar que el sistema de justicia tiene una particularidad y es que actúa después que el hecho se comete. No obstante, la sanción a tiempo no deja de ser una medida que previene la comisión eventual de un delito. Y sobre esa realidad que le está dando en la cara a la ciudad de Santiago, yo creo que el Estado tiene que comenzar a generar políticas, a crear las condiciones de ver de cómo puede modular esas actividades. También hay otro problema aquí en Santiago que se da a nivel nacional y son ciertos niveles de decomposición. En representación de los sectores gubernamental y judicial, ambos actores coincidieron en la necesidad de un acercamiento por parte del gobierno hacia la sociedad, así como la necesidad de mayor inversión en el tema de seguridad ciudadana. Bueno, en el tema del análisis, en tema de costos, de pasaje, en Santiago, el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Ana Degas, Arnulfo Rivas, recomendó al Instituto del Transporte un estudio más integral en cuanto al análisis técnico sobre los costos operativos del sector transporte. De esa manera sugirió acercar más al diálogo tanto a choferes, transportistas, detallistas de gasolina, así como otros consumidores del combustible. En esa línea recomendó al gobierno una pronta revisión de la ley 112-00 de hidrocarburos para el precio semanal de la gasolina que no sea regido por la Bolsa de Valores de Nueva York. Es un precio generalmente inflado, un precio de casino que resulta ser más alto que el precio de compras real. Y ahí hay un componente de diferenciación que lo paga el pueblo dominicano, lo paga la población que es cargada con eso. Y los impuestos que tiene nuestro combustible en el año 2000, cuando la ley 112-00 fue promulgada, el combustible, la gasolina regular, pagaba 13 pesos de impuesto, hoy está pagando 74. Aunque se mostró de acuerdo con el expendio de gas y gasolina en el mismo establecimiento, Rivas recomendó que las plantas actuales no cuentan con la estructura adecuada ni las medidas de seguridad. Para finalizar, hablamos de la continuidad en este segundo día de paro convocado por el Colegio Médico Dominicano y en medio de la paralización por 48 horas que convoca este gremio miembros del cuerpo administrativo del hospital Rafael Estrella Ureña se manifestaron para exigir el cumplimiento de los puntos concernientes a ese sector de acuerdo a lo pactado por el gobierno y el gremio a finales de año pasado. Nosotros entendemos que eso es una discriminación por parte del señor Monegro, porque si todos somos firmantes en los acuerdos, ¿por qué a unos y a otros no? El sector administrativo es tan importante dentro de los hospitales como lo son los médicos y las enfermeras, porque sin nosotros los hospitales no van a funcionar, porque nosotros somos quienes le lavamos la sábana a los pacientes, nosotros somos quienes le cocinamos a los pacientes, nosotros somos quienes cargamos los pacientes en la camilla. Los miembros del personal administrativo aseguraron que se mantendrán en sintonía con las manifestaciones de los demás elementos a fin de obtener el absoluto cumplimiento en las mejoras pactadas. Con estas informaciones yo retorno con ustedes en el día de hoy deseándoles feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias, Siliana. Feliz tarde también para ti.